Amigos, en la previa de las navidades 2021 acá, con mi amigo Alberto, mi hermano del alma, eh, directo de España acá, Madrid, en la previa, en la previa de las, pero ahí, eh, en la puerta, faltando un par de horitas nada más para festejar las navidades, las navidades madrileñas, queridos amigos, eh, vamos todavía arriba, vamos Alberto, esa, jajaja, muy bien, era así cuando bailaba el tropi tango, andaba por los pasillos de constitución, cachaquisimobailable.com, no, no, o sí, no, no, jajaja, no, muchacho, pero ahorita, jajaja.